Los descuentos del gangazo tributario de la Secretaría de Hacienda Municipal finalizan el 31 de julio. Durante los últimos días, los ciudadanos podrán pagar su impuesto predial con descuento del 12% en la vigencia 2022. Por su parte, para el impuesto de industria y comercio, con su complementario de avisos y tableros, los empresarios podrán aprovechar descuentos del 5 al 10% según la declaración de la vigencia 2021. Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, desde la Secretaría de Gobierno desarrollamos una feria de servicios en el Parque Rumipamba para que la ciudadanía conozca sobre este delito. Además, en el auditorio de la Alcaldía de Pasto se realizaron ponencias donde las autoridades expusieron a la comunidad las metodologías para evitar ser víctimas de este flagelo y las rutas para denunciar ante las entidades judiciales. Gracias a la gestión del alcalde Germán Chamorro de la Rosa ante la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Pasto cuenta con estudios detallados de riesgo en la zona de amenaza volcánica alta. La firma Ingeniar fue la encargada de esta investigación detallada, cuya inversión superó los 5 mil millones de pesos y su resultado se convierte en un insumo para la toma de decisiones respecto al ordenamiento territorial y generan la tranquilidad de hacerlo con transparencia. Con datos que cuentan con el respaldo científico y brindan seguridad a los pobladores de las zonas vinculadas a la Saba. A través de la Estrategia Repara de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, en dos días se llevaron a cabo las obras de rehabilitación de la malla vial de la calle 17 entre las carreras 22, 23 y 24. De igual manera, se intervino el intercambiador vial Agustín Agualongo. De esta manera, se mejora la capa asfáltica de las vías concurridas de la ciudad para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de peatones, biciusuarios, motociclistas y conductores de vehículos livianos y pesados.